Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar remedio para mi pena Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde de su ojo un blanco manzanillo Si me quieres mucho, poquito o nada, tranquilo queda mi corazón Creciendo eran poco a poco los alegres pensamientos Cuando hoy está en los flores vidos gira lejos tu recuerdo De la flor de la amapola seré su mejor amiga La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde de su ojo un blanco manzanillo Si me quieres mucho, poquito o nada, tranquilo queda mi corazón Como yo de toronjil cuando me aumenten las penas Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras Y si acaso yo me ausento ante que tú te arrepientas Y heredarás estas flores para curarte con ellas Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde de su ojo un blanco manzanillo Si me quieres mucho, poquito o nada, tranquilo queda mi corazón Gracias por ver el video